Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, manifestó que la reforma a la ley energética está en suspenso y en que pueda beneficiar dicha reforma a la población. No se sabe cuánto es el porcentaje que se va a negociar. Supuestamente hay una fecha límite del 31 de octubre de este año, pero yo no creo que las generadoras tengan tanta voluntad para negociar lo que ya tienen en los contratos. Eso es renegociar contratos. De esta manera, ¿en qué nos beneficia? Sigue en el limbo jurídico, sigue en el limbo económico, porque no se sabe. La realidad es que para mí en esta reforma se hubiera contemplado un límite para así los nicaragüenses darnos cuenta si nos va a beneficiar o no. Estas reformas se están dando de una manera muy rápida y otra cosa. En esta reforma no quedaron incluidas las generadoras a base de material fósil. De esta manera también está ese vacío. Arriola agrega que habrá que esperar que esas negociaciones que se hacen de los contratos si va a beneficiar a los consumidores. Pero decía don César Zamora en un diario de circulación nacional de que ellos tienen ya dos meses y medio de estar negociando con el INE y con el Ministerio de Minas y Hidrocarburos la situación de los contratos. Pero vamos a ver si verdaderamente estas negociaciones que se están haciendo de los contratos va a beneficiar a los consumidores. Porque en la ley general de generación energética, en el artículo 2, ellos están exentos de impuestos. Ellos pueden traer repuestos para sus generadoras y no pagan impuestos y otras prebendas que tienen con la generación a base de material fósil. Que no se aplica a la factura de consumo del consumidor final, sino que siempre seguimos pagando a los nicaragüenses la energía más cara a pesar de los beneficios que tiene la generadora a base de material fósil. Y esto de las generadoras también invita a esta reforma porque dejan de pagar el IR cinco años y dos años la otra. Invita a la inversión de nacional y extranjera para el tema energético. Noticias 12, Darlen Tellez.